Adhesiva, que se adhiere o se pega. Sustancia que interpuesto entre dos cosas sirve para adherirlas o pegarlas. Lámina de papel, plástico u otro material con un dibujo o texto impreso que, impregnado por una de sus partes en una materia adhesiva o pegajosa, sirve para adherirlo en una superficie. Suscríbete y dale a like para más vídeos.